Hola Bladers, aquí estamos la fecha de 10 del grupo A Se enfrentan Ocar Kronos y Igor Acuario 100 CS o algo así Contra Fleck Lyon de Powerplay Eso va a ser una batalla de todos los puntos Creo que me confundí, pensé Me confundí era que giran con Genesis Eagle Contra Fleck Lyon de Powerplay Eso, ahora sigamos hasta los 3 puntos Eso La fecha de 10 del grupo A La fecha de 10 del grupo A No, la fecha de 10 del grupo A Eso, sí, ok No sonoritos No, la fecha de 10 del grupo A No, la fecha de 10 del grupo A La fecha de 10 del grupo A El gran de Inglés Así que Spawler Lyon de Powerplay Y yo me encuentro a Infinity Silver De giran esa Y acto al de la gente punta de esa Al de la gente punta de esa Y CBD, se va a эs entre A ver con el 1 timer A ver Ahí está trabajando así y bien vamos ¿ Bauzo no te ? Di行x ...va cuando fuera este hay que jodas lajudea en debajo parece si uuuu 2 a 0 esta grabando asi pero sonorita no se me hace pero sonedes y y i i i i i i 3 a 0 gana Blindeon eso, el Powerplay gana 3 a 0 Ahora el siguiente va a ser el Kronos con el Acuario Con caja de Kaijelis, que es vexio No se concesa, ahora te va a estar perdida también Raza un 8 Raza un 8 Aquí no vale esa, se acaba mucho que es cutiéndose Raza un 8 Raza un 8 Raza uno, fijaos Raza un 8 Raza un 8 Raza un 8 карzentano Raza un 9 R이나 Raza un 9 Trae anye Trat un 8 Sражan 3 Fijaos Raza un 8 3 a 0 voy a perder 1 a 0 a resistencia a foamy a resistencia a foamy eso uy salio uy gana 3 a 0 adias blader suscribas al canal nos vemos y 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